El Campo es un municipio de Rivagorna, la provincia de Huesca, Aragón. Está ubicado a orillas de los ríos Esera y Drialbo. Tenemos animalitos. No mucho, ahí tenemos caballitos. Ahí tenemos la Cruz Roja, que es un poco antigua. Bueno, aquí tenemos la entrada de bomberos y Cruz Roja. Y un remolque con una bomba de agua y un extintor. Espero que no sean bomberos. Ve que escaleras más divertidas. La puerta es un poco fea, pero bueno. Vamos a ver el museo de los juegos tradicionales. Nos hemos encontrado cerrados hasta el martes 10 de agosto. ¡Papá! ¿Estaba bien? ¡Papá! 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 La Casa de Ávila La Casa de Ávila La Casa de Ávila La Casa de Ávila Realmente vivir así, con naturaleza con los montones imponeo ¡Papá!